Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro Ogas y si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo. En esta ocasión estamos en la tormenta, el tiempo para desde 15 minutos y vamos a hacerlo en legendaria. Espero no se te complique, vas a tener que hacer varias cosas locochonas, pero nada muy complicado, así que vamos a empezar. Yo voy a iniciar la misión con las armas de Foul, pero tú puedes traer las del nivel anterior. Simplemente las reglas de Halo Run dicen que, pues si vas a hacer Speedruns de un solo nivel, debes de usar las armas de Foul de ese nivel, que en esta ocasión es el rifle de asalto y la Magnum. Así que yo me voy a quedar con eso, pero pues para el logro del tiempo para y las demás cosas de Magic Collection, tú puedes traer las armas de niveles anteriores y no pasa nada. Aquí simplemente es cuestión de esperar a que nuestro Marine conduzca y nos podemos llegar a bajar, porque de hecho no podemos bajar aún. Y si todo sale bien, vamos a venir aquí, nos bajamos, tres golpes para evitar un punto de control y nos lo van a dar justo aquí. Abrimos esa puerta, le quitamos el Warhawk a nuestro aliado, esperamos para que él se suba de copiloto, porque ya sabes, reducción de daño, venimos aquí, dejamos el Warhawk acá, brinco y busco abrir esta puerta, ahí está. Y ahora sí, vengo por acá, vengo al lado izquierdo y ahora, pon atención, me bajo, puerta, rifle y le disparo. Y disparo a los Jackals, a los Grunts y una vez que se abre la puerta, vengo por acá y si puedo atropellar a los Brutes, lo hago, excelente. Si lo haces muy rápido, te vas a tener que esperar. Aquí me tiene que decir cargando terminado, una vez que lo dice, abro la puerta, porque no la puedes abrir si no lo dice y me llevo un Ghost. Vengo con el Ghost por acá y vamos a atropellar al Brute, no importa mucho ese Grunt, lo que quieres es atropellar al Brute. Wow, fallé el Brute, entonces tengo que matar más Grunts. No te preocupes si fallas el Brute, pero es más fácil. Ahora, granada para matar a los Jackals. Y también quieres matar a este Brute, él me tiró mucha ayuda con lo que hizo, una vez que se mueren los Grunts o se van de tu vista. Toma esta arma y disparale cuatro veces a eso y después disparale a los Ghost 2. Aquí yo fallé ese, pero se murió, oh genial, se murió. Una vez que está eso, toma este Ghost, wow, ya está medio destruido. Y mata enemigos hasta que el juego diga cargando terminado. Una vez que el juego dice cargando terminado, ven por acá. Ven, sigue, vas a venir por aquí, no hay pierde. Y ahora aquí me voy a esperar un poco, porque pues el Phantom está aquí cerca. Y lo que vamos a hacer es meternos por la puerta. Entonces simplemente le meto el Turbo. Como puedes ver, me meto por acá, me bajo, brinco a esta caja, brinco aquí arriba y tomo la Rocket. Aquí también hay munición de rifle de batalla. Oprime esta puerta, es bastante importante. Brinca aquí, brinca y agáchate para pasar por acá. Y ahora vamos a venir, sin ningún problema. Momento Cortana, no pasa nada. Como puedes ver, esta sección no es tan complicada. Una vez que sabes cómo hacerla, se facilita bastante. Lo que sí es difícil es esto, pon atención. Agarramos Mongoose, le metemos el Turbo. Y como dijo el Marine, debemos de ser rápidos, hermano. ¿Por qué? Porque vamos a tener que ganar la carrera a un Phantom. Entonces, ven por acá manejando a toda velocidad. Aquí deja de acelerar y después continúa. Y lo que quieres es dejar el Mongoose aquí. Cruzando esta línea naranja. Cruzando esa línea naranja, se rompe la IA. Ven por acá. Y disparale al iante aéreo. Aquí yo fallé. No pasa nada. Voy a lanzar una Rocket. Si esa Rocket sale bien, voy a poder matar enemigos. Y ahora lo que va a hacer es disparar, ya sabes. Los Ghosts se mueren con dos. Entonces, simplemente disparale. Las Motos Brut se mueren con tres. Si ya están dañadas, solo vas a necesitar dos disparos. Y ahora... Voy a terminar ahora sí de matar al antiaéreo. Si tu antiaéreo sigue vivo, usa esta torreta. Si no tienes más munición. Pero como yo ya la armé, no hay problema. Como puedes ver, la IA de mi Mongoose se rompió y está ahí. No sabe qué hacer. Eso es excelente. Y ahora pon atención. Párate aquí. Apunta más o menos a esa mancha negra que está allá. Es una línea, como puedes ver. Más o menos por arriba. Y con la Rocket, una vez que el Phantom toque tu retícula, dispara. Si lo haces bien, vas a poder continuar. Aquí pon mucha atención porque puedes morir. Voy a dispararle veintitantos disparos de esta cosa al Phantom para destruirlo. Pero si veo que los Ghosts me empiezan a disparar, yo lo voy a dejar de hacer. Ok. De hecho, me tarde bastante. Como te diste cuenta, te puedes morir al momento de dispararle. Entonces, simplemente cuenta unos veinte disparos y quítate. Si no puedes hacerlo, no te preocupes. Aquí. Ahí viene el Phantom. Apunto y voy a esperar que el Phantom toque la mira externa. Ok. Entonces, todavía no. Todavía no. Ya la tocó disparo. Y de nuevo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, once, doce, trece, catorce, quince, seis, siete, dieciocho, nueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés. Me quito. Tuve suerte y se explotó. Excelente. Y ya no morí. Y como ves, dice cargando terminado. Una vez que dice cargando terminado, mata a ese vato y agarra sus balas. No lo bajes del mongus porque te puede matar. Ven por aquí. Cruzando esta línea, se abre la puerta. Échate de reversa. Y aquí hay una barrera invisible que te impide pasar el mongus. Ok. Pero la vamos a romper. Simplemente ven por acá. Bájate. Y con la velocidad del mongus va a cruzar. Y como puedes ver, ya estamos aquí. Este es algo complicado. O sea, tienes que llevar muy buena velocidad. Ok. Si no llevas la velocidad, no la vas a armar. Ahora, si ven por acá. Quiera a la derecha así. Y después échate de reversa. Ojito ahorita con estas líneas negras y el diálogo del marín. Quieres quedar paralelo a la puerta y echarte de reversa poco a poco. Poco a poco. ¿Qué es ese sonido? Y lo que quieres es que el... Este... Ahora, pon atención. ¿Escuchaste ese diálogo del marín de qué es ese sonido? Ese diálogo es importante y ahorita te explico por qué. Pero pon atención. ¿Qué está acercando? Esta puerta tiene este como cachito salido, ¿no? Es el marco. Quieres que la llanta izquierda esté tocando apenas esa pequeña línea de ese marquito. Pon mucha atención. Entonces me subo. Me echo la reversa. Ahí está más o menos tocándola. Me bajo y atravieso. Ok. Ese es el posicionamiento. Te puede costar trabajo, pero créeme. Esa es la manera de hacerlo. Ya que estás aquí, si lo haces muy rápido, vas a llegar aquí antes de que salgan las barras negras, el texto que dice juicio, y antes de que el marín diga, ¿qué es ese sonido? Te vas a tener que esperar a que el marín diga eso. Como ahorita ya lo dijo, yo ya no tengo problemas. Pero si tú lo haces muy rápido y el marín todavía no dice eso, tienes que esperarte a que ocurra. Una vez que el marín dice, ¿qué es ese sonido? Tú puedes venir por acá, te dan punto de control, cortan aparece y continuamos. Bien hecho, jefe. Es importante, ¿ok? Porque, pues, si no pasa eso, el juego no puede continuar y lo rompes. Aquí me gustaría que me den otro punto de control. Excelente. Y ahora, ven por acá. Brinca esta caja. Brinca y rompe este vidrio. Granada de plasma. Vas a brincar, granada de plasma. Después, brinco, rocket, granada de fragmentación. Rocket, granada de fragmentación. Wow. Esa rocket era para matar a estos Brutes. No pasa nada. Vengo por acá sin ningún problema. Y ahora, ojito. Mucha atención. Atrás de la basura. Vengo por acá. Atrás de la basura. Voy a matar al vato que tiene el cañón Brute. Importante. Ahora, ven por acá. Voy a lanzar esa granada. Para brincar aquí. Brincar acá. Y meterme por esa ventana. O, si tú quieres verte normal. Vas a venir por la izquierda. Y vas a entrar por la puerta. No importa lo que hagas. Ven por aquí. Y ahora esto es importante. Vas a dejar el rifle de batalla. Toma el francotirador. Mata a ese vato. Y después, este, body shot. No quieres darle la cabeza. Body shot. Y después, head shot. Y con eso se le quita el escudo. ¿Ok? Si tú estás en la versión normal de Halo 3. Puedes matarlo y obtener la invencibilidad. Si tú estás en Master Chief Collection. Esa cosa puede desaparecer. Entonces, ven por acá. Granada. Rocket. Y agarro, como puedes ver. La invencibilidad. Ok. Esta parte es algo complicada. Porque, pues. Si matas a los dos Brutes. Este. El Brute del mazo se va. Si tú lanzas una Rocket. El Brute del mazo va a activar su habilidad. Entonces, así es como forzamos que nos den la invencibilidad. Solo mata a un Brute de los de carabina. Deja al otro vivo. Y ven y mátalo. Y ahora, ya que estamos aquí. Simplemente seguimos. Ojito. Yo traigo el Sniper, ¿eh? No se te olvide. Vengo por acá. Tomo la pistola de plasma. Y traigo el Sniper. Y ahora sí vengo por acá. Inmortal. ¿Ok? Vengo por acá. Esa cosa va a bajar. Uno. Dos disparos y explota. Y después cargo la pistola de plasma. Y cuando. Cuando termine su diálogo, tú disparas. Ah, rayos. Este. Dispare muy arriba. Dispara más o menos ahí. Y si lo haces bien, cuando esa cosa baje. Lo vas a destruir. Aquí yo estoy tardándome bastante. A ver. Esperamos. Esperamos. Ahora sí. Ese es el bueno. Pon atención. Como puedes ver. Aquí yo me tardé en disparar. Lo que quieres hacer es disparar cuando Miranda diga las naves de HUD. Cuando acabe el diálogo ese. A mi gusto. Cuando diga el nombre del HUD. Ahí es cuando tú sueltas el disparo de plasma. ¿Ok? Creo que tengo un punto de control. No. No tengo un punto de control. Wow. Si te puedes dar cuenta, me quitaron el timer. Porque se supone que acabó la misión. Típico bug de la Master Chief Collection. Pero vamos a hacerlo de nuevo. Vengo por acá. Headshot a ese güey. Bodyshot. Y después headshot. Rayos. No le alcancé a quitar esa cosa. Déjame ver si puedo ahora. Ok. Excelente. Vengo por acá. Voy a usar esta granada para asustar a este vato. Ahora sí. Tomo esto. La rocket a ese otro sujeto. Y ahora vengo por acá. Me protejo de todos ellos. Agarro la pistola de plasma. Vengo por aquí sin ningún problema. Y de nuevo. Brinco. Apunto a la cosita blanca. Uno. Dos. Preparo la pistola de plasma. El jefe. Las naves de Hoon se acercaron a la mente. Ahí está. Disparo. Le da. Se rompe. Esto es lo que quieres que ocurra. Exactamente. Tenemos la misión. Y como puedes ver. Entramos en tiempo par. Wow. Nueve minutos. ¿Cómo es esto posible? Bueno. Nueve minutos. Tres segundos. Este. El tiempo por que era de quince minutos. Si no me equivoco. Ahí está. Lo hicimos. Excelente. Ah. Ya sabes. Yo soy Pedro Gas. Y nos veremos después.